Ahora sí. Bueno, acá estamos, refirmar, trabajando. Estamos haciendo una instalación embutida en la pared. Todo esto después va a ir rellenado con cemento. Esos agujeros los hicieron los albañiles. Vamos hacia arriba con todo el empaquetamiento. Obviamente hay que tirarlo adentro. Estábamos con la unidad exterior. Vamos a ir en todos los caños. Estos recién se están terminando, todavía falta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a terminar de empaquetar ahí todos los caños. Un BGH. Como quedó en la... Trabajito, todo bien prolijito. Esto, una vez que quede terminado, va a quedar todo muy prolijo. ¿Qué opinás, Juan? Bueno. Espero que les sirva este video como canaleta. Siempre tratando de hacer las menos curvas posibles. Y si las curvas las hacen, las tienen que hacer abiertas. Las curvas siempre abiertas para que no... No se detenga el gas. Bueno, gracias.